¡Suscríbete! Entonces, bueno, pues qué padre que encontré otro más A veces cuando ya tengo la familia completa Y encuentro así uno separado Pues igual no importa Porque pueden tener más hermanitos o hermanitas Así que bueno, pues me traje este Y está bien bonito O a veces completo las familias Cuando los encuentro así solos también A veces me ha sucedido que encuentro así como que Más personajes de la familia y así Y bueno, encontré también esta Que viene siendo una de las hermanas de Loving Family Y vean, pues es esta Tiene su cabello así de verdad Bueno, no de verdad Pero me refiero a que así Porque hay unos que nada más tienen como moldeado Y ella realmente tiene así como pelito Entonces bueno, está linda Y pues es esta, está bonita Es como la hermana de Loving Family Very cute Y también encontré el hermanito Y justo eso es a lo que me refería Vean, él tiene el cabello nada más moldeado Y ella sí trae cabellito Entonces bueno, pues es esta O este Y está bonito De hecho de este ya había encontrado Otros más Y... Pero pues lo vi Y dije bueno, como quieran me lo llevo Entonces pues es este Y bueno, también encontré este muñequito Que es de Schleich Este está bien bonito Vean, este Si no me equivoco Ya había encontrado el grande de estos Creo que el chiquito Así no lo había encontrado Entonces pues que padre Que ahora ya encontré El pequeñín Entonces bueno, pues es este Y vean, trae como brillitos Así Como el mismo color De como tiene Así como el cabellito O el mane No sé como se llama en español En inglés es el mane Será la melina? La cola? Este Pero vean, trae así como de arco iris Al igual que eso Y trae brillito aquí en esta parte Está súper lindo Vamos a ponerlo aquí Vamos a mover el gatito Ponemos ese ahí Ahí está Y vean, encontré también un osito Este me pareció súper lindo Es un osito así como chocolatito Súper cute También de Savannah Y este sí trae su ropita Este me encantó Podrían ser amiguitos El gatito y el osito Pero sí Este me pareció súper lindo Y bueno, pues es este Creo que este es el Honey Bear Creo que sea Sí, este de la familia Honey Bear Es súper cute Y vean, encontré este para Navidad Yo sé, acabo de pasar Navidad Hace un par de meses Pero Pues está padre, vean Es un reno Y pues me pareció padrísimo Porque ya ven que luego Cuando llega Navidad Me gusta tomar fotos de así Navideñas O me gusta Decorar como en mi árbol Y pues qué padre Tener un reno Entonces bueno, pues ya tengo el reno Y encontré este Que este me parece que ya lo tengo Pero yo tengo uno Que está vestido como Con un trajecito como naranja Y ese trae un trajecito verde Si no me equivoco Este es Noé De la Arca de Noé Entonces bueno Pues es este Y yo al principio pensé Que el pajarito Estaba manchado de algo Pero no Vean Trae como un palito Con una hoja Trae como una hojita Y yo así como que Ay, está manchado el pajarito Y no Pero sí me pareció muy padre Entonces bueno Pues es este Y también encontré Un Minion Minion Cavernícola Muy cool Eso me pareció padre Vean, trae como El palo este Para pegarlos Pum, pum, pum Y bueno Viene este Que está bien bonito Vean Este viene siendo Un tigrito Super cute Tigre chiquito No sé de qué sea No sé Se me figura Como los de Barbie Entonces no sé Si será de Barbie Pero me parece Como de algún set de Barbie Por algún motivo Pienso que es de un set de Barbie Déjenme saber Si saben de qué es ese Pero está muy bonito Y Vean Encontré esta También de la Bean Family Viene siendo como de ellos Entonces es como la mascota Y viene todavía con su Con su pañuelo It's so cute Este me encantó Esto viene este Es el perrito de la Bean Family O la perrita de la Bean Family Y vean Encontré a su bebé Está bien bonito Este Me acuerdo que hace mucho Había encontrado uno Entonces bueno pues Encontré otro Y pues qué padre Que ya tengo dos Y vean Está bien bonito Es lo que les decía Como de aquellos Por ejemplo La mamá podría tener dos bebés ¿Por qué no? En vez de nomás uno Pero sí Encontré el set Entonces me pareció súper padre Y me encanta La cara de felicidad que tienen Me pareció Un detalle muy bonito Y encontré La comidita Vean eso Es el platito de comida Y viene la comida Viene un huesito Y viene el agua Entonces está muy padre Eso viene La comidita para ellos Esa set me pareció precioso Porque aparte No tiene que ser nada más Como que para ellos También podría ser Como podría usarlo O me refiero para Loving Family Podría usarlo también Para mi casita de Barbie Entonces pues bueno Encontré Me parecieron padrísimos Y estos otros que encontré Está como bien random Pero también los encontré Ese día Así que bueno Porque no se los muestro Y son estos lápices De Ticantoraca Y vean Tiene la puntilla negra O sea La madera Le va sacando punta Y sale así Y bueno Este le falta La parte de arriba Este Como que ya lo usaron mucho Como que se equivocaron mucho Como que no tenía Se equivocó muchísimas veces Porque borró mucho Pero No sé Me gustaron porque son brillosos Y aparte de eso Me llamó mucho la atención Entonces bueno Compré dos lápices Así Ya saben que me gusta mucho dibujar Así que bueno Nunca están de más Y encontré este Que es de Lisa Frank Y vean Trae un labio Y está bien padre Entonces bueno Pues es este Y aquí dice Lisa Frank Es de la marca de Lisa Frank Entonces está padrísimo Y trae unos labios Así el borrador Es como unos labios Y el último Es este Y también es de Lisa Frank Como podrán ver ahí Y vean Este trae una rosa Y trae como puros corazones En esta parte Y este no está usado Este sí Como vieron Este sí está usado Pero este no Entonces bueno Pues está padrísimo Desde puros corazones Y trae una rosa En la parte de arriba Entonces bueno Pues esto fue Lo que encontré En esta ocasión Déjenme saber Cual fue su favorito Yo sé Esto estuvo muy random Pero pues dije yo Si lo encontré ¿Por qué no mostrar? Entonces pues ahí está Ya les mostré Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No dejes de suscribirte Comentar, darle like Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos